en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes bloquear un contacto o un correo en tu cuenta de gmail así que comencemos y bueno pues antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que publicó un nuevo vídeo y bien pues a petición de uno de mis suscriptores te voy a mostrar algo breve de cómo puedes bloquear un correo electrónico o un contacto en tu cuenta de gmail ok para ello lo único que vas a hacer es tener que buscar en este caso un correo electrónico de esa persona en la cual estamos recibiendo correos electrónicos que deseamos que no caigan en la bandeja de entrada pues una vez que entres a un correo como es mi caso aquí y del lado derecho tenemos esos tres puntitos de las opciones de más entre ellas aparece un recuadro con varias opciones tenemos la parte de bloquear ok momento de bloquearlo y nos está indicando que se va a bloquear esta dirección de correo electrónico ok y nos está indicando a partir de ahora los mensajes de x persona se van a marcar como spam que le vamos a dar en bloquear y realmente eso es todo lo que tienes que realizar para bloquear un correo electrónico o un contacto en gmail bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes a este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido con todos tus amigos y lo más importante suscríbete a mi canal dando un clic en el logotipo y nos vemos hasta el próximo vídeo